Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Los saluda Sarita Saavedra Grandes. Le damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 2-2 Taraporte. El día de hoy, pues, tenemos una gran ponencia. En conmemoración al 13 de agosto, Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Para conversar sobre este tema, vamos a contar con la experta profesional conocedora de los derechos del usuario. Me refiero, pues, a la psicóloga Miluska Gutiérrez Noriega, representante de la Plataforma de Atención del Usuario de PAUS del Hospital 2-2 Taraporte. Así que hay que prepararnos para una experiencia muy enriquecedora y vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos, pues, para ir obteniendo ciertos conocimientos, insights relevantes desde la comunidad, desde las ubicaciones que estamos nosotros. Bien, bienvenida nuevamente, psicóloga. Estamos cordialmente complacidos en contar con su presencia en este ámbito, pues, para tratar un tema muy importante al conmemorarse el día 13 de agosto, una fecha muy relevante en donde todos los trabajadores de salud tenemos que hacer un alto y ponernos a reflexionar de cómo estamos tratando a nuestros pacientes, ¿no? Bien, desde ya, gracias por formar parte de este importante encuentro que tenemos el día de hoy. Estoy segura que este tema va a traer muchas, muchas inquietudes, ¿no? Y hoy lo vamos a tratar. Bien, sin más preámbulo, pues, vamos a comenzar con nuestra ponencia. Buenas tardes. Gracias, licenciada, por la invitación. El día de hoy estamos en conmemoración del Día Nacional de la Salud. Estamos realizando en el Hospital de Osarapoto una actividad. Es por ello que nos vieron con nuestras vinchitas, porque acabamos de terminar el recorrido por todo nuestro hospital en conmemoración del Día Nacional de la Salud y el buen trato que se lleva a cabo todos los 13 de agosto a nivel nacional. Vamos a empezar. El buen trato al usuario en salud. Antes de iniciar nuestra exposición, vamos a conocer un poquito más cuándo nace este Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente. El 22 de mayo de 2013 se publicó la ley 30.023 en el Diario Oficiales Peruano sobre la creación del Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente. La misma incluye la derogatoria a la resolución ministerial de MINSA 1009-2010 del 22 de diciembre de 2010 sobre el Día Nacional del Paciente. Quiere decir que a lo largo de los años, el Colegio Médico del Perú venía presentando esa propuesta al Congreso desde el 2006, 2006, 2007, hasta que un 22 de mayo el Congreso aprueba la creación a nivel nacional del Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente. ¿Y por qué eligieron de pronto el Colegio Médico un 13 de agosto en conmemoración al nacimiento del mártir héroe y maestro de la medicina peruana Daniel Alcides Carrió? Entonces quiere decir que este 13 de agosto es una fecha muy importante para todo el personal de salud. Todo el personal de salud a nivel nacional debe conocer esta fecha, 13 de agosto, Día Nacional de la Salud, de buen trato al paciente. Como este 13 de agosto de 2023 cae un domingo, el Hospital 22 Sarapoto inició en esta semana la celebración mediante capacitaciones al personal de salud y también a los usuarios. También hemos tenido un recorrido, el día de mañana estaremos contando en nuestro hall de sala de espera con caritas pintadas, donde los niños podrán también ser beneficiarios de este día importante, del buen trato al paciente. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de la ley es promover la calidad de atención a los servicios médicos de los pacientes y familiares. Recuerden que esta ley fue creada por el Colegio Médico del Perú y quiere promover que todos los profesionales de salud, no solamente los médicos, todos los profesionales de salud, nosotros promovamos la atención en los servicios médicos, pero una atención de calidad, no solamente a los pacientes, sino también a los familiares. Que recuerden que es una parte importante para nosotros. Son nuestros mejores aliados, los familiares. Vamos a conocer, quiero invitarles a ver este video, pero más allá de ver el video, quiero que ustedes observen las emociones que tienen estas dos situaciones de la paciente y del personal de salud, para luego poder analizar juntos la magia del buen trato. Es un video que se realizó en un hospital de Chile, pero es un video muy educativo, que nos invita a la reflexión y nos invita a promover, como dice el objetivo de la ley, la ley 30023, la ley del Día Nacional de la Salud y el buen trato. Señorita, necesito saber sobre mi marido, que anoche lo ingresaron a urgencia. Señora, ¿sabe que estoy con un montón de pegas? ¿Más rato la puedo atender, ya? Señorita, por favor, necesito... Señorita, 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 necesito saber algo. Anoche ingresaron a mi marido de urgencia y no sabía nada de él. No puedo atender la audiencia. Señorita, necesito saber algo de él, señorita, por favor. Doctora, doctor, una palabrita, por favor. Resulta que la señora llegó a mi marido de urgencia y no he sabido nada de él. Necesito saber de él, por favor. No, señora, yo en realidad estuve de turno en urgencia, pero esa información yo no la manejo. Si usted quiere preguntarle algo, quiere saber el estado de su marido, tiene que hablar con la admisionista o con la secretaria que está en urgencia. Esa información yo no se la entrego. Con permiso. Gracias. Señorita, buenos días. Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, mi nombre es Pamela Gómez. Necesito saber de mi marido, que anoche lo ingresaron de urgencia. ¿Cuál es el nombre de su marido, señora Pamela? Doctora Cancino. No lo encuentro ahí, pero sabe que puede ir ahí al final y le puede atender la enfermera que vaya, la señorita Gómez, y ella le puede dar información de su marido. Muchas gracias, señorita. Muy amable, muy amable, señorita. Señorita, ¿usted es la señorita Joana? Sí, cuéntame, ¿en qué le ayuda? Necesito hacerle una consulta, señorita. Dígame. Resulta que no se ingresó mi marido de urgencia y no sabía nada de él, por favor. ¿Cómo se llama su marido? Roberto Cancino. A ver, espéreme. Sí, don Roberto está acá en la sala de recuperación, pero no lo puede ver todavía. Usted necesita saber más información, ¿cierto? Por favor, señorita. Déjeme ir a buscar a la doctora para que usted hable con ella. Vengo al tiro, vengo al tiro. Ya, señorita, muy amable. Muchas gracias, señorita. Ella es la doctora que está atendiendo a su marido. Ella le va a dar más información, ¿ya? Que le vaya muy bien. Muchas gracias, señorita. Hola, señora, soy la doctora Baeza. Y le vengo a entregar información de su marido. Efectivamente, él llegó a urgencia, llegó con mucho dolor abdominal, pero ya está mejor. Le dimos tratamiento y está en observación. Así que aquí va a estar con nosotros en unas horas más. Y lo más probable es que usted pueda pasar a acompañarlo en algún momento. Y ahí le van a venir a avisar a usted. Ya, muchas gracias, señorita. ¿Alguna consulta? No, yo lo voy a venir a ver y a conversar. Sí, usted nos espera acá y nosotros le vamos a venir a avisar a qué hora pasa. Ya, listo, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Como hemos podido observar en el video, una situación que vivimos todos los días. Todos, absolutamente todos en algún momento somos usuarios de salud. Todos, todos, todos. Ahora, esa situación hemos vivido muchos. Dos situaciones sumamente importantes. En las dos tenemos al usuario, un usuario que llega preocupado. Un usuario que llega con una carga emocional muy fuerte, de preocupación, de desesperación. Pero la diferencia lo hace el primer contacto que va a tener con el representante de la institución. Porque recordemos algo. Nosotros somos servidores públicos. Estamos para servir a la población. Y como tal, desde el primer momento que un usuario tiene contacto con nosotros, somos representantes de nuestra institución. ¿Cómo nos cambia cuando la primera persona que tenemos contacto nos recibe de mala manera, de un maltrato? ¿Qué hace que nuestro estado emocional se incremente más? Mi preocupación, mi enojo se incremente más. Pero, ¿qué pasa cuando el primer contacto yo recibo, un contacto cálido? ¿Qué pasa? Esa desesperación que yo tengo va a calmarse. Y va a hacer que yo me sienta tranquila. Y para así poder seguir ayudando a mi paciente. ¿No? Ahora, por eso se dice, la magia del buen trato es una palabra amable. ¿Cuándo una palabra amable puede cambiar la vida de una persona? Y lo acabamos de ver en el video. ¿Cómo hace una diferencia enorme? Ser amable nos puede cambiar la vida o puede cambiar la vida a las personas. Y ese video me gustó mucho para poderlo compartir con ustedes porque es lo que nosotros vivimos como usuarios o como trabajadores todos los días. Pero sin duda recuerden que el objetivo de la ley es promover, incentivar el buen trato al usuario. Recordemos, una palabra amable puede cambiar la vida de una persona. Es importante, siempre digo que es importante, son importantes los manuales de procedimiento, normativas, protocolos establecidos dentro de un establecimiento de salud. Pero también es importante la actitud y habilidades emocionales de las personas para hacer de la institución un lugar grato a pesar del dolor de las personas o que las personas tengan que estar pasando en este momento o viviendo. Ello va a hacer que la visita a nuestra institución sea menos dolorosa porque de por sí los familiares y los pacientes vienen con una carga emocional muy fuerte. Recordemos, no solamente vienen tristes, vienen desesperados. Entonces, la actitud y las habilidades emocionales que nosotros como personal de salud manejemos va a ser la diferencia. Eso no indica que debo saltar o pasar por encima procedimientos y normativas que están normados para todos los establecimientos de salud. No. Siempre que nosotros actuemos de acuerdo a ley, vamos a estar actuando de la mejor manera. Ahora, algo importante. Hay dos tipos de usuarios y posiblemente a lo largo de la charla siempre nos van a preguntar dónde yo puedo acudir como trabajadora. Ahora, si yo soy víctima de algún tipo de vulneración, vamos a diferenciar. Hay dos tipos de usuarios. El usuario interno y el usuario externo. El usuario interno, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Somos todos los trabajadores de la institución. Desde el médico, psicólogo, personal técnico, obstetra, licenciadas en enfermería, personal administrativo, personal de limpieza, agente de seguridad. Todos los que tengamos un vínculo con la institución somos el usuario interno. El usuario externo, ¿quién es el usuario externo? Es el usuario en salud, el paciente. Es para el cual nosotros, y esta ley va dirigido, la ley 30.023, la ley del Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente. Esta ley va dirigido para ellos al usuario externo, al paciente. Observemos esta imagen, como podemos ver, tenemos a un adulto mayor bastante confundido, ¿no? Tengamos en cuenta que en los pacientes influyen tres factores muy importantes. Tres factores que yo debo tener en cuenta como personal de salud. El factor económico, factor cultural y el factor emocional. Lo voy a explicar con ejemplos. Cuando nosotros tengamos en cuenta que somos un hospital referencial, atendemos pacientes de toda la región San Martín y parte de la región Loreto. Quiere decir, Yurimagua y San Lorenzo, por la cercanía. Por la cercanía nos toca a nosotros atender a los pacientes de la región Loreto. Entonces, quiere decir que la demanda de pacientes es sumamente alto. Y la distancia hacia este hospital también es sumamente lejos. Entonces, voy a poner un ejemplo que normalmente pasa con los usuarios que vienen muy, muy de lejos, ¿no? El usuario que viene, vamos a suponer que viene desde Tocache. El usuario viene para una consulta programada. El usuario se ha programado en cuanto a su presupuesto al venir. De pronto llega a nuestra institución y se entera que su cita fue reprogramada. ¿De qué manera influye en este paciente este factor económico? De mucho. Porque este paciente posiblemente no habrá una segunda oportunidad. Porque no habrá una segunda oportunidad para hacer una bolsa de viaje. Y eso hará que no siga su atención, su control. Y al pasar el tiempo, este paciente empeora. Entonces, tengamos en cuenta como personal de salud el factor económico. Luego el factor cultural. Viene a consulta un paciente de pronto que es iletrado. No sabe escribir ni leer. ¿Cómo le hago entender o cómo le hago saber todo lo que yo como personal de salud necesito que entienda? Viene de pronto un adulto mayor. ¿Cómo hago yo para poderle hacer entender? Si de pronto me indica que no entiende la letra de mi receta. Entonces, es por ello tener en cuenta. Ver a quién tengo al frente para yo poder actuar. Dando a este paciente un buen trato y una atención de calidad. Y el último factor y el más importante, el factor emocional. Recordemos y tengamos en cuenta que los pacientes vienen con una carga emocional muy fuerte. Vienen tristes, vienen molestos, vienen angustiados. Vienen con miedo porque no saben qué es lo que el médico les va a decir. Y no saben si el diagnóstico que va a recibir es favorable o desfavorable. No saben si de pronto va a poder regresar a su control una próxima vez. Entonces, tengamos en cuenta y no solamente va dirigido por el personal que atiende, asistencial, que atiende un paciente, sino para todo el personal de salud que tiene un primer contacto con los usuarios. Todos, absolutamente todos. Personal de admisión, personal de administración, personal técnico, personal médico. Todos, absolutamente. Todos los que tengamos que ver con el contacto directo con los pacientes debemos tener en cuenta esos tres factores. Influye mucho en una atención de calidad y un buen trato. Ahora, la parte importante del buen trato al usuario en salud. Se fundamente cinco ejes. Es la parte más importante de esta capacitación porque la idea es aprender juntos. Aprender juntos, interactuar juntos. Para mí es la parte más importante de estos cinco ejes que va a ser el camino, el cumplimiento de estos cinco ejes nos va a llevar a dar un buen trato al usuario en salud. El primer eje, reconocimiento y aceptación. El segundo eje, empatía. El tercer eje, comunicación. El cuarto eje, interacción. Y el quinto eje, negociación. Vamos a empezar con el primer eje, reconocimiento y aceptación. Porque es importante reconocer y aceptar. Nos permite ver a cada persona como el ser único y especial, con sus valores, falencias y con sus características. Nos lleva a aprender a conocerlas. Se centra en el respeto por las diferencias y en el aprovechamiento de las mismas. Cada uno de nosotros somos diferentes y únicos. Aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás es lo que fortalece la capacidad de entendimiento. Entonces, este primer eje de reconocimiento y aceptación va a hacer que yo reconozca a la persona que tengo al frente, cuáles son sus valores, cuáles son sus características y cuáles son sus falencias. Para luego que poder respetar la diferencia y aprovechar de las mismas con la finalidad de fortalecer la capacidad de entendimiento, de poder entender a quién tengo al frente, poder hacer un esquema. ¿Cómo voy a llegar a este paciente? Para luego, ¿qué? Pasar a la parte o al eje más importante para mí que es la empatía. Todos conocemos que es la empatía, ¿no? Que es ponerse en el lugar de la otra persona. Pero la empatía va más allá de ponerse en el lugar de la otra persona. Es el trato. Dice, el trato que debe recibir un paciente que asiste a un establecimiento de salud debe ser especial. Una patología o un mal está afectando su calidad de vida y eso le genera problemas físicos y emocionales, volviéndolos más vulnerables. No solo a esta persona, sino también a su familia entera. De pronto, usted está conversando al usuario y le está indicando y te vuelve a preguntar, posiblemente porque no entendió, posiblemente porque la noticia que recibió le afectó mucho. ¿Por qué? Porque acudir a un establecimiento de salud viene asociado a dos problemas físicos y emocionales, ¿no? Podemos decir que la empatía es nuestro radar emocional que está basado en la comunicación y escucha. Escuchar es más importante que hablar, pero saber escuchar es una de las cualidades que todo el personal de salud necesita para entender a sus pacientes y para entender sus necesidades. Entonces, pongamos en práctica nosotros, personas de salud, nuestro radar emocional para poder reconocer mediante la escucha cuáles son las necesidades de la persona que tengo al frente y poder así brindar no solo un buen trato, sino una atención de calidad. Entonces, tenemos ahora, después de reconocer cuál es la necesidad, viene el tercer eje, comunicación asertiva. Todos sabemos que existen tres tipos de comunicación. La comunicación pasiva, que es la persona que no habla, que no expresa su necesidad. La comunicación agresiva, la persona que cree que por levantar la voz se va a hacer escuchar su necesidad. Y el intermedio, el equilibrio de esas dos comunicaciones es la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es la suma de querer decir, deber decir. La comunicación asertiva es poder decir lo que yo realmente siento y pienso. Se trata de comunicar de manera clara, objetiva, nuestro punto de vista, nuestros deseos, nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender, coherir al otro o a sus ideas u opiniones. Quiere decir que yo tengo que ser consciente de que va a haber personas que no van a opinar igual que yo. Y tengo que ser consciente y debo dar a conocer, debo poder decir lo que a mí en ese momento no me está agradando. Estoy en consulta, por ejemplo. No me está agradando cómo el usuario me está levantando la voz. Entonces, le hago saber de manera asertiva, con respeto, que podemos llegar a una mejor comunicación sin levantar la voz. Yo, usuario, quiero hacerle saber a la persona que me está atendiendo que no estoy comprendiendo lo que me está indicando. De pronto, porque mi nivel cultural no es de repente igual que la persona que tengo al frente. Tengo que hablar, tengo que comunicarme, tengo que hacer saber a la otra persona cuál es mi necesidad, teniendo en cuenta el respeto hacia la otra persona. Ahora, luego pasamos al cuarto eje, que es la interacción. Recordemos que la interacción es una actividad sumamente importante para todo el personal de salud. Nosotros debemos interactuar con nuestros usuarios. Debemos estar en contacto con nuestros usuarios para poder reconocer su necesidad. Quiere decir, la interacción puede ser definida como la acción que ocurre entre dos o más personas que están determinadas con algún grado de reciprocidad. Quiere decir, si yo como personal de salud no promuevo esa interacción, no voy a poder saber cuál es su necesidad de mi paciente. No voy a poder saber qué es lo que realmente de pronto a ese usuario le está molestando, le está incomodando, cuál es su insatisfacción. Para luego llegar al último eje, el eje de la negociación. El eje de la negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes buscan un acuerdo que satisfaga los intereses de todas ellas. La capacidad de negociar requiere de una gran capacidad de escucha activa. Con la finalidad de poder reconocer lo que le está generando la insatisfacción o malestar para poder brindar una solución o llegar a un acuerdo. Recordemos, cuando ya ponemos en práctica la comunicación asertiva, interactúo, yo puedo llegar a una negociación. ¿No? Como teniendo una escucha activa. Es por eso que es muy importante el cumplimiento de estos cinco ejes para yo llegar a un buen trato, a un buen trato al paciente y sobre todo brindar una atención de calidad. La escucha activa es algo muy importante para todo personal de salud y para todo ser humano. El aprender a escuchar es algo muy difícil, pero que podemos aprender. Escuchar antes que hablar. Muy bien, entonces vamos ahora a... Siempre le comento a las personas que me visitan en consulta, ¿cómo puedo formar un hábito? Me pregunta. ¿Se puede formar un hábito de adulto? Claro que sí. Un hábito se forma repitiendo la misma conducta todos los días. Tú quieres formar un hábito en un niño, quieres formar un hábito en un adulto, repite la misma conducta todos los días. Y quiero promover ese día y que hagamos un hábito del buen trato. Hagamos que todos los días nosotros sea un hábito sonreír, ser amable, pedir por favor, escuchar, disfrutar de nuestra atención, decir gracias, colaborar con la atención, saludar, aceptar las diferencias también debe ser un hábito. Aceptar que de pronto la persona no va a estar de acuerdo con el diagnóstico o con la información que yo le pueda brindar, también es un hábito para hacer un buen trato. Y sobre todo, y lo más importante, ofrecer disculpas. Es una de las cualidades más difíciles para ser humano, pero no imposible. ¿Podemos hacer un buen hábito de ofrecer disculpas? Sí. ¿Podemos poner en práctica todas estas actividades para hacer un hábito al buen trato? Sí. Nosotros como personal de salud debemos por lo menos como mínimo tener cada día tres de este tipo de acciones. Realizar tres acciones todos los días, mínimo. Sonreír no nos cuesta nada. Regalar una sonrisa a una persona que de pronto viene muy angustiada. Escuchar es totalmente fácil. Solamente es cerrar mis labios y solamente escuchar para poder saber cuál es la necesidad. Saludar. Qué bonito es llegar a consulta y que de pronto te reciba. Señora María, buenos días. ¿Cómo está usted? Qué bonito. Qué emocionante saber que la persona que tengo al frente, que nunca lo conocí, que nunca lo vi, sabe cuál es mi nombre. Y me dijo, y me preguntó cómo estoy. Qué alegría. De pronto nadie le preguntó cómo está. De pronto nadie, al transcurrir su camino hasta este hospital, nadie la llamó, nadie se preocupó por ella. Entonces es importante ese primer contacto que debemos ofrecer al usuario cuando está con nosotros, el hacerle sentir bien, el llamar por su nombre a la persona, el escucharle. Y más aún, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios de pronto que necesitan más escucha? Son los adultos mayores. Los adultos mayores son los que más van a preguntar porque no comprenden, porque no entienden. Y una de las cosas que debemos poner en práctica es eso, escuchar con amabilidad y con asertividad. De pronto, ¿cómo le digo a esta abuelita o a ese abuelito que tengo más pacientes en espera? O sea, encontrar las palabras adecuadas. Recuerda que la asertividad debe, yo puedo decir todo lo que siento y pienso, pero debo tener en cuenta el lugar y el momento adecuado para poder hacer llegar lo que yo en ese momento quiero hacer saber o decir. Muy bien. Ahora, quiero compartir con ustedes este diploma de reconocimiento que recibimos como Hospital Los Dos Tarapoto el 2021. Justamente en conmemoración por las actividades desarrolladas en conmemoración del Día Nacional de la Salud en el Buen Trato al Paciente, contribuyendo al fortalecimiento de la humanización de la atención de salud con un trato digno, seguro, cálido a nuestros pacientes o usuarios. En 2021, la Superintendencia Nacional de Salud, que es el ente regulador de todos los establecimientos de salud públicos y privados, nos hizo llegar a ese diploma a nuestro hospital. Un diploma que este año esperemos repetir, ¿no? Nos llena de mucho orgullo saber que estamos haciendo un buen trabajo y que cada día nos esforzamos para brindarles una atención de calidad. Cada día el Hospital Los Dos Tarapoto va asumiendo retos, va corrigiendo errores. Pero cada día estamos dispuestos a brindarle una atención de calidad. Ahora, tengamos en cuenta algo importante. Esta frase me gusta mucho porque, si bien es cierto, la plataforma de atención al usuario vela mucho por los derechos de los usuarios, pero también queremos velar por hacerles saber, tu salud es tu derecho y tu responsabilidad. Nuestra salud es nuestra responsabilidad. Recordemos que todos somos usuarios y tenemos derecho a hacer valer nuestros derechos, pero también tenemos que ser responsable con el cuidado de nuestra salud. Como dice la imagen, toma el control de tu salud. También es tu responsabilidad. También es tu deber cuidar tu salud. Ahora, vamos a observar una imagen que nos va a ayudar mucho. ¿Nos va a ayudar mucho por qué? Porque es muy frecuente lo que nosotros vivimos en el día a día como personal de salud. Muchas veces los usuarios, como ya dijimos, vienen con una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando el usuario no controla esta emoción de la ira? ¿Qué pasa? Por más razón que tengas, si tu tono no es respetuoso, no tienes la razón. Quiere decir, si tu tono es irrespetuoso, no te vamos a poder ayudar porque no nos vas a permitir, no nos vas a permitir poder saber identificar cuál es tu necesidad. Es por eso que me gustó esta imagen. Tengamos en cuenta, por más que tengas la razón, si tu tono de voz no es respetuoso, no tienes la razón. Y esto es válido para todos los ámbitos. Para todos los ámbitos a lo largo de nuestra vida, tenemos que utilizar un tono adecuado para poder ser escuchado, para poder ser ayudado. Ahora, quiero también hacer conocer, también para el personal de salud, ¿no? Una ley, la ley, la ley 31.333. Y también para los usuarios, porque recordemos que todos somos usuarios de salud. Todos absolutamente somos en algún momento usuarios de salud y también somos personal de salud. Entonces, dar a conocer esta ley. Este flyer lo saqué del servicio de emergencia. Me gustó mucho porque en muchas ocasiones se han visto diferentes casos de violencia contra el personal de salud. Entonces, me gustó mucho que también aprendamos, conozcamos también un poco sobre los derechos que nos acoge a los trabajadores de salud. La ley número 31.333, es la ley que modifica los artículos 121 y 122 del Código Penal, que tipifica, escuchemos, como delito, los actos de violencia contra la salud física y mental. ¿A qué nos referimos con mental? A los insultos, a los gritos, a profesionales, técnicos, auxiliares, asistenciales de la salud. Tengamos en cuenta que ahora está tipificado como delito. Por eso, todos nosotros somos usuarios de salud. Podemos tener una carga muy fuerte, como pudimos ver en el video, pero busquemos a las personas adecuadas para poder buscar o pedir ayuda. Tengamos en cuenta esta ley, señores usuarios, y yo también, que soy usuaria de salud, tener en cuenta que existe una ley que protege a los trabajadores de salud y que está tipificado como delito los actos de violencia contra la salud física y mental. Los usuarios también tienen su decreto supremo, que es el decreto supremo 002-2019, que habla sobre la protección de los derechos de los usuarios. Entonces, quiere decir, los usuarios tienen un decreto supremo que protege sus derechos y también el personal de salud. Porque la finalidad es respetarnos y nosotros, como hospital y como plataforma de atención al usuario, siempre vamos a rechazar todo acto de violencia contra los usuarios y de los usuarios hacia el personal de salud. Siempre vamos a rechazarlo. Todo acto de violencia física y psicológica. Ahora, voy a presentar al gran equipo de la plataforma de atención al usuario. Muchos de pronto no conocen qué es la plataforma de atención al usuario, que está vigente desde el 2018, que fue el año que el hospital de los dos Tarapoto hizo uso de estas nuevas instalaciones. En el 2018 se apertura la plataforma de atención al usuario, ¿no? Gracias a quién? Al decreto supremo la 002-2019. ¿no? 2018 se crea la plataforma de atención al usuario. ¿Qué es la plataforma de atención al usuario? Es el área de consultas y reclamos que tiene este hospital, a donde usted como usuario inter... externo, perdón, usuario externo, quiere decir paciente o familiar del paciente, puede acudir cuando o en algún momento usted siente que se ha vulnerado algún tipo de derecho o simplemente tienes algún tipo de consulta si no sabes qué hacer o de pronto quieres escribir tu reclamo en el libro de reclamaciones o en el mejor de los casos quieres felicitar a un personal que te atendió muy bien o quieres sugerir algo. Esa es la plataforma de atención al usuario, un espacio para el usuario, ¿no? ¿Quiénes conforman este equipo de plataforma de atención al usuario? Conformamos profesionales de la salud. Actualmente somos cuatro profesionales de la salud. En la actualidad tenemos a los CETRA Tatiana Moreno Peláez como coordinadora de la plataforma de atención al usuario. Tenemos a los CETRA Rita Piri Flores Pisco como responsable del libro de reclamaciones. Tenemos a los CETRA Gisela Guevara Riojas como responsable de la atención de consultas y reclamo para los usuarios de consultores externos, hospitalización y emergencia. Y quien les habla, la psicóloga Mirosca Gutiérrez quien también está encargada de recepcionar, velar sus derechos o el proceso de atención de consultas reclamo para los usuarios de consultas externas, hospitalización y emergencia. Es por ello que a lo largo del día nos van a ver en todas las instalaciones del hospital siempre buscando querer apoyar al usuario. Recuerden que nosotros vamos a hacer la parte intermediaria del hospital con los usuarios. Nosotros vamos a hacer como una especie de bomberos, quiero llamarlo así, vamos a hacer lo que vamos a apagar el fuego ante una situación muy desagradable que puede estar viviendo un paciente. Nosotros siempre vamos a estar apoyando a todos los usuarios y a todo el personal. Siempre vamos a hacer esa parte mediadora. Vean en nosotros sus mejores aliadas, no solamente como usuarios sino también como personal de salud. Y quiero aprovechar para agradecer y dar las gracias a todo el personal de esta institución que cada día nos apoya, a los médicos, a las licenciadas, a los oficinas, al personal de admisión, al personal de vigilancia, al personal administrativo, al personal de limpieza, que sin duda sin ellos nosotros no pudiéramos brindar algún tipo de solución a los usuarios. Todo ello lo debemos al personal que labora en este hospital 2-2-Arapoto que cada día se mentaliza en querer mejorar y en querer brindar una atención de calidad y en hacer la visita de los usuarios estos días sean los días agradables, días de satisfacción a pesar de dolor que llevan consigo mismos. Les invito a conocer o a visitarnos. Estamos ubicados en la plataforma de atención al usuario en la puerta 2-2-Apiente de admisión está el módulo de la plataforma de atención al usuario y por las oficinas administrativas está la oficina de la plataforma de atención al usuario. Ahora, quiero que por favor se memorizan este número como nos memorizamos el número de 105 el número de los bomberos. El número que puede cambiar tu vida, vamos a llamarlo así, el número que te puede ayudar en cualquier situación desagradable o en cualquier situación desesperante. El número de la plataforma de atención al usuario que es la plataforma que atiende consultas y reclamos. 9017 58641 Estamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Les repito, de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado. No estamos operativas días, domingos y feriados. Ustedes pueden hacer uso mediante llamadas o mediante whatsapp pueden hacernos sus consultas, pueden hacernos llegar su inquietud, sugerencias, felicitaciones. Recuerden que nosotros van a encontrar sus mejores aliadas. Ahora, me quedo con esta frase que me gustó mucho. Todo lo que hacemos con amor se convierte en magia y es por ello el logo que tuvimos, la magia de buen trato y como pudimos observar en el video cómo un buen trato actúa como magia, como una varita mágica. ¿Qué hace? Calma al paciente, tranquiliza al paciente y es por eso que se dice la magia del buen trato nos hace sentir mejor. Con esta frase quiero una vez más agradecer la invitación a la licenciada y sin duda aprovechar la oportunidad para la invitación a las compañeras para que puedan dar a conocer procesos de atención de consultas y reclamos y los derechos y deberes de los usuarios en salud. Gracias licenciada Sarita, gracias a la oficina por la invitación muy dichosa yo de poder llegar a todos los usuarios y compartir un poquito más esta información y sobre todo hacer saber y dar a conocer sobre la existencia de la plataforma de atención al usuario que siempre va a estar dispuesta a poder ayudar no solamente al usuario interno sino también al usuario externo ante cualquier necesidad que tenga. Muchas gracias licenciada excelente la ponencia si tuviéramos alguna pregunta podríamos de pronto a través de las reacciones levantar la mano para poderles activar los micrófonos bien un tema bastante interesante un tema bastante reflexivo un tema que nos ha llevado a motivar a pensar en los cinco ejes que usted ha mencionado debo recalcar que el día de hoy nos han traído algunos presentes así que vamos a voy a dejar a la psicóloga Miluska para que ella vea la forma como vamos a proceder para hacer las entregas de repente será dos o tres preguntas para que puedan llevarse estos presentes que han sido auspiciados bien por favor ¿podría repetir el número de paus? claro que sí lo repetimos ¿puedes poner por favor el número de la paus? ¿puedes poner en la diapositiva para que puedan escopiar? recuerden que este número está operativo para todo el personal no solamente usuario externo sino usuario interno porque recuerden que todos en algún momento somos usuarios yo soy usuaria de este hospital soy usuaria de salud soy usuaria de una entidad privada entonces es importante conocer sumado a ello algo que me estaba olvidando licenciada si me permite es también hacer conocer cuando justo hablábamos el tema de su salud la superintendencia nacional de salud es el ente regulador de todos los establecimientos de salud nosotros como hospital contamos con una delegada es la doctora Kelly Malpartida quien constantemente está visitando la diferencia en diferentes áreas del hospital justamente haciendo llegar y dando a conocer los derechos de los usuarios y sobre todo haciendo un gran apoyo porque ella como delegada regional nos ayuda a coordinar a nivel nacional con los diferentes establecimientos de salud es algo muy bonito que tenemos que también tener como aliada a ver vamos a repetir el número entonces repetimos 9017 58641 no funciona de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche no funciona domingos y feriados pueden llamarnos pueden escribirnos y nosotros encantadas podremos orientarles ayudarles en resolver su duda o su insatisfacción ahora sí para poder iniciar con los con los premios me gustaría el primer premio escuchar una experiencia como usuario recuerden que todos en algún momento hemos sido usuarios está Gladys Gladys vamos a activarle entonces el micrófono señorita Gladys Hilda bien señorita muy buenas tardes ¿cómo están licenciada? doctora mucho gusto sabe que yo una sugerencia más que nada porque veo que hay personal nuevo de vigilancia y me parece que ellos no tienen conocimiento cuando le pregunten algún usuario algún familiar paciente ¿dónde queda tal servicio? ¿dónde tengo que ir a tal servicio? ¿dónde queda mesa parte? ¿dónde queda laboratorio? ¿dónde queda farmacia? sería bueno que también estén que tengan conocimiento los señores vigilantes para dar buena orientación porque ahí como que le está faltando como es personal nuevo rota eso les está faltando bastante hola gracias señorita Gladys gracias sí señorita Gladys yo felicito la sugerencia que usted hace eso es lo que hace la plataforma atención al usuario no solamente recepción a reclamos también sugerencias y es una sugerencia muy importante porque recuerden como hospital estamos nosotros todos los días velando porque nuestra atención sea de calidad y es una sugerencia sumamente importante queremos llegar a la supervisión de personal de vigilancia usted tiene mucha razón hay mucho personal nuevo y necesita ir adaptándose a este hospital que es un hospital muy grande y para ello nosotros vamos a estar haciendo llegar gracias por esa sugerencia es muy importante porque de pronto no lo pudo decir un usuario pero lo dijo usted señorita Gladys que es muy importante y que viene a ser intermediaria de los usuarios ¿no? me gustaría que por favor un usuario nos contara una experiencia para poder llevarse un premio alguna experiencia agradable que haya tenido en este nosocomio ¿no? ¿alguien que nos pueda contar una experiencia agradable para poder interactuar un poquito? o nos vamos con las preguntas para poder entregar estos tres regalos que tenemos acá yo creo que nos vamos con algunas preguntas y si alguien quiere participar igual levante la manito para poder activar los micrófilos muy bien nos vamos con una pregunta muy sencilla yo quiero saber ¿cuántos ejes del buen trato al usuario tenemos? cinco facilísimo muy bien señorita Gladys muy bien señorita Gladys vamos a darle elegir su premio muy bien porque ha sido la que elegí tenemos un gorro muy bonito tenemos unos lentes y tenemos un tomatodo ¿cuál le gustaría señorita Gladys? ¿Hola? creo que está en silencio señorita Gladys un gorro un gorro licenciada un gorro muy bien muy bien señorita Gladys entonces el gorro se va para la señorita Gladys muy bien ahora nos vamos con otra pregunta gracias a usted licenciada a usted señorita Gladys otra pregunta voy a describir el eje y me van a decir cuál es el nombre es la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona ¿cuál será el nombre de ese eje? empatía muy bien ¿quién contestó? Máximo Núñez el señor Máximo Núñez así es la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona ¿no? ¿qué regalo le gustaría señor Máximo? ¿el lentecitos o el tomatodo? el lentecitos por favor muy bien recuerden que toda coordinación para la entrega de regalos lo van a hacer con la licenciada Sarita bien acá en las oficinas de capacitación muy bien nos vamos licenciada te dejo esta última pregunta ¿qué te gustaría preguntar María Martínez? bien María Martínez la escuchamos yo creo que ella la premiamos muy bien está bien excelente la escuchamos señorita María Martínez yo tuve una experiencia ya nos va a contar su experiencia paciente que vino de Barranquita vino tu paciente ¿qué pasó con tu paciente? hubo donde el caso donde se hizo ¿puedes escribir en todo caso? señorita María creo no logramos comprenderla pero sí ahí está muy bien yo tuve una experiencia con un paciente que vino de Barranquita no no tuvo donde quedarse y le llevé a mi domicilio y se hizo muy buena amiga mía es cierto es una experiencia muy bonita y quiero señora María indica que no pudo sacar su cita que no pudo sacar su cita muy bien y antes que quizás siga usted reforzando un poco sobre la la actitud de la señorita María ayer justo en las salas de consultas externas pregunté a la sala a algunos pacientes y le decía señor usted cuánto de dinero ha invertido solamente en su pasaje hasta venir al hospital entonces me decía mire señorita yo he tenido que venir primero a sacar mi cita pero no he podido no he logrado tener mi cita y había venido y era un paciente adulto mayor que había venido bastante distante y buscar luego dónde quedarse muy similar a la situación que está comentando y es el factor económico que influye mucho en los usuarios muy bien señora María la acción que usted tuvo con esta usuaria es muy bonita muy digna de imitar y de pronto sin duda una de las dificultades que más tenemos como hospital y que tenemos que reconocer es justamente la alta afluencia de las citas existe un sistema que se llama RedCon que todos los establecimientos deberíamos promocionar los establecimientos de primer nivel quiere decir que yo médico hago mi referencia paso al área de referencias y ellos se encargan de mediante RedCon hacer llegar al hospital de esa manera yo ayudo al paciente de esa manera yo hago uso de que de justamente tener en cuenta ese factor económico que incluye mucho en el paciente hago uso del número de la plataforma de atención al usuario por ejemplo estoy llamando varios días no me contestan deseo una cita para una paciente siempre hemos coordinado con los establecimientos de salud y siempre hemos estado dispuestas y sobre todo interactuando asertivamente para ayudar a todos todos aquellos que nos piden apoyo siempre les hemos ayudado siempre creo que son pocas las veces que en algún momento no hemos podido hacer pero siempre las cuatro profesionales de la salud hemos estado dispuestas a apoyar a todo aquel que llama nuestro número y nos solicita una ayuda habrá ocasiones que de pronto no podremos hacer por diferentes razones porque de pronto nuestras coordinaciones no tuvieron un efecto agradable no tuvieron un efecto positivo pero seguiremos intentando siempre brindarles la mejor atención siempre la mejor atención pensando siempre en el usuario para terminar señorita María por favor en todo caso si a través del whatsapp nos dices un número de teléfono para poder contactarnos y este o si trabaja acá en el hospital puede venir a la oficina de capacitación para recoger el premio que tiene sí licenciada mi luzquita a todos mis jueces de pacientes yo les oriento para la próxima cita como lo deben realizar qué bonito qué bonito señora María qué bonito qué bonito saber que que nos sumamos nos sumamos muy bien señorita María la señora María sí ella siempre admisión es un área donde nosotros sin duda como plataforma de atención al usuario estamos sumamente agradecidos agradecidos no solamente con su jefatura el ingeniero Víctor sino con cada personal que elabora en admisión ¿por qué? porque recordemos algo siempre nos dicen quiero ayúdame con una cita pero la plataforma de atención de los usuarios no saca la cita pero coordinamos con la jefatura y con el personal de admisión que siempre está dispuesto a ayudarnos y gracias a ellos podemos llegar a muchos más usuarios y podemos evitar como dice la licenciada Sarita poder aliviar un poco el paciente no solamente con el dolor sino también en temas económicos porque es una inversión poder venir a este hospital recordemos que este hospital atiende a toda la región San Martín y parte de la región Loreto y que la situación económica de los usuarios es totalmente distinto para todos tengamos en cuenta siempre los tres factores que mencioné al inicio factor económico factor emocional y factor cultural tres factores que debemos tener en cuenta como personal de salud bien no tenemos más preguntas bueno un último mensaje invitarles como yo les decía hagamos un hábito del buen trato como hago un hábito repitiendo la misma conducta siempre como sonriendo dando gracias dando buenos días pidiendo por favor pidiendo disculpas hagamos un hábito del buen trato y si yo sé que si lo podemos hacer de pronto nosotros somos seres humanos como personal de salud y también tenemos nuestra carga emocional pero hagamos de este hospital un hospital que se esfuerza cada día para brindar un servicio de calidad recuerden que todos somos servidores públicos y somos y servimos a la población siempre mentalicémonos eso y sobre todo tengamos en cuenta que cada 13 de agosto se celebra el día nacional de la salud y el buen trato es un día sumamente importante que todos los personales de salud a nivel nacional deben conocer gracias por estar esta tarde con nosotros gracias por su participación ya saben conocen la plataforma de atención al usuario estaremos siempre las cuatro profesionales dispuestas para poder ayudar a brindar solución a sus consultas o reclamos gracias por la invitación licenciada gracias de verdad que ha sido un gusto es un honor para nosotros haber estado con usted y pueda pues compartir sus experiencias en cuanto al tema que hemos disertado el día de hoy bien de igual manera a cada uno de ustedes agradecerle su participación de manera activa también y esperarles para las próximas telecapacitaciones que tenemos programados en la semana y empecemos empecemos a hacer las buenas prácticas de buen trato a nuestro paciente bien que tengan ustedes muy buenas tardes y que tengan un bonito fin de semana gobierno regional de San Martín y que tengan un bonito